buenas a todos y bienvenidos a este vídeo de introducción acerca de cómo crear APIs con FastAPI yo soy Juan Benito soy TechLead y estas son mis redes sociales durante los siguientes vídeos veremos los veremos vídeos sobre cómo crear aplicaciones con FastAPI en los que necesitaremos los siguientes requisitos primero un conocimiento básico de Python que será muy necesario para utilizar este framework conocimientos básicos de base de datos no serán estrictamente necesarios pero sí son muy convenientes aunque veremos todo lo necesario durante los siguientes vídeos y también será también vendría muy bien que tuviésemos algún conocimiento de cómo funcionan los frameworks y haber trabajado previamente con alguno sobre todo para asimilar mejor los siguientes conocimientos aunque no es algo completamente necesario el contenido de los siguientes vídeos será primero ver una introducción sobre cómo están estructurados sobre cómo configurar nuestro entorno para empezar a trabajar y cómo vamos a cómo vamos cómo va a funcionar digamos todo todo el contenido luego empezaremos a trabajar con FastAPI con las operaciones más básicas crear un endpoint recibir información recibir entrada de datos validarla después seguiremos viendo qué es Paidantic cómo funciona y qué papel juega con FastAPI y por qué es tan importante después veremos otro componente muy importante que son las dependencias y cómo nos pueden ayudar a nuestro día a día y finalmente veremos cosas tan importantes como cómo conectarnos a una base de datos con FastAPI que es algo que siempre que desarrollamos en el ámbito web tenemos que saber y cómo podemos escalar FastAPI para hacer que soporte aplicaciones mucho más grandes y cómo podemos escalar FastAPI para hacer que soporte aplicaciones mucho más grandes y cómo podemos escalar en el ámbito web más grandes con muchas más funcionalidades y muchos desarrolladores una vez que tengamos todo esto nos ha marcado como objetivo aprender las bases de FastAPI eso va a ser imprescindible y saber crear tanto aplicaciones muy sencillas como aplicaciones mucho más grandes hasta aquí este vídeo sobre APIs con FastAPI si quieres seguir aprendiendo más haz clic en este botón y acceder al curso en OpenWebinars ¡Suscríbete al canal!